Venga Caballo de patas blancas con herraduras de acero Hoy vas a pintar las trancas antes que salga el lucero Y vas a llevar en ancas a la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero La gente por donde quiera ya sabe que soy matrero Y traigo en mi carrillera cincuenta balas de acero Para llevarme a mi prieta En mi caballo de lucero En mi caballo lucero Yo sé que tus pretendientes presumen de ser matones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Yo sé que me están buscando con ansia desesperada Y yo que me estoy quemando por conocer tu manada Y verlos agonizando Comiendo sangre empolvada Comiendo sangre empolvada Por ahí dicen que la muerte me anda siguiendo los pasos Y yo digo que la muerte me ha de llevar a tus brazos Y entonces podré besarte Aunque me denme balasco Aunque me denme balasco Yo sé que tus pretendientes presumen de ser matones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones ¡Ay! 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 Que se te quite Es de orgullo mujer que tienes ¿De qué te sirve Vivir entre las flores de hoy te digo Que ya tengo nuevos amores Y no soy yo Ni remilgoso como tú Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con otra Y los otros cuatro Contigo con otra y otra Me voy a estar contigo Mi amor y caridad Cuatro meses Me voy a estar contigo Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar contigo Me voy a estar con otra Y los otros cuatro Contigo con otra y otra Yo no me fío Ni amor ni caridad Me voy a estar contigo Me voy a estar contigo Me voy a estar contigo